Las autoridades de Ambato llevaron adelante una asamblea cantonal donde decidieron declarar a la ciudad en emergencia debido a la falta de agua potable y a los actos de vandalismo que se han registrado en los últimos días. Ricardo López, gerente subrogante de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado, explicó que el 50% de la ciudad está desabastecida luego de que los indígenas se tomaran las plantas de tratamiento de agua. El aporte que hace la planta de Tirolón al cantón Ambato es entre un 10 y 12% del abastecimiento de agua al cantón Ambato. Y por el momento pienso que el centro de la ciudad de Ambato, este momento, está siendo desabastecido en su totalidad. Además explicó que en la planta Apatú, en la parroquia de Santa Rosa, las actividades se han paralizado al 100%. Esta planta abastece de agua al sector sur de la ciudad. Lamentablemente el caudal que está pasando por esta planta, debo decirle lamentablemente que es cero. Agrega que se ha coordinado con el cuerpo de bomberos de Ambato para iniciar la repartición de agua a través de tanqueros en los lugares más críticos. Por otra parte, Vicente Chato, coordinador de los movimientos indígenas de Tunguragua, dio a conocer que en las siguientes horas restablecerá las señales de radio y televisión que fueron suspendidas en la provincia. Durante la noche de este miércoles, la ciudad y la provincia retornaron a la calma.